Las muchachas de mi pueblo Por allá grito María, yo también estoy finca Singa, singa, la flaca está singa Singa, singa, la gorda está singa Singa, singa, la canira está singa Singa, singa, mi negra está singa María está singa, Hermine está singa Irene está singa, Rosita está singa Patricia está singa, mi vecina está singa Singa, singa, mi negra está singa Y sigue la revelación de Venezuela Mi compadre está contento porque está esperando el gas Mandó a la mujer al pueblo y también vino singa La pobreza de mi vecina tiene su casa alquilar Y viven puras mujeres y todita están singa Singa, singa, la flaca está singa Singa, singa, la gorda está singa Singa, singa, la canira está singa Singa, singa, mi vecina está singa Patricia está singa, Josef está singa Marina está singa, Emilia está singa Singa, singa, pastor está singa Singa, singa, Karina está singa ¡Viva Leonardo López! Y en oriente, a mi hermano William Betancur. ¡Viva Leonardo López! ¡Viva Leonardo López!